Música Llega la gala, la blanca, la hinchada, la brava, la popular Que sigue a colo, colo en la buena y en la mala lo va a dentar Con los ventas no dejo de alentarte, porque te llevo en el corazón Y ganes o mierda, me importa una mierda, te llevo en el alma ¡Vamos campeón! Borracho, yo estoy...